¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mautis Scum para otro vídeo más de SpeedBanes Narrados. Hoy, como podrán darse cuenta, es un poco diferente la voz. Es que ya no estoy utilizando el micrófono del audífono. He estado... Ahora estoy utilizando el micrófono que viene por defecto en el laptop. O sea, el micrófono del laptop. Sí, y pues que tenía un problema. Yo estaba intentando comprarme uno nuevo y la verdad es que... ¡Uff! Una historia entera. Una historia entera con eso. Pero al final decidí utilizar el micrófono del laptop. Bueno, no está nada mal. No se escucha nada mal. La verdad. Al menos no tiene fallas como la otra vez. En fin, aquí estamos dibujando a unos personajes muy queridos por mí. Tenemos a Daisy y a Ari. Un personaje mío, Daisy, es mi personaje y el otro es de un compa llamado Josué Ramírez. Ya lo habíamos dibujado antes. Es la rosa, que bueno, ahorita no se nota. Es que es un sketch. Pero bueno, ya vemos que es un estilo, lo que estoy haciendo, es un estilo más nuevo para mí. Como antes utilizaba una especie de tipo de textura, de línea, tipo papel, tipo tradicional, o algo así. La verdad es que me ha gustado más este estilo. Este estilo nuevo, que vaya, la estoy explotando últimamente. La verdad, la imagen, el digo, la pose no tiene ningún contexto, diría yo. ¿Cuál sería el contexto de esto? Pues no lo sé. Es que nada, son personajes amigos, muy, muy amigos. Amigas. Entonces, pues, ¿qué más puedo decir? Es lo que pasa. La verdad es que la pose. Se me ocurrió, he estado un poco pensando y pues, vaya, nada mal. Me ha quedado, no me ha quedado nada mal. Bueno, aprovechando el tiempo para narrarles la historia sobre la compra de mi micrófono. Vaya, yo he estado viendo qué opciones tenía. Últimamente solamente he estado comprando puros auriculares. Digo, puros audífonos. De esos audífonos típicos, básicos, me he comprado unos cuantos más nuevos y la verdad es que el micrófono también era de mayor calidad. Así que, que bien. Pero la verdad es que eso no ha durado mucho. Menos de un mes y ya estaban algo rotos. Algo, algo ya fregados. El micrófono, diría yo. El audio estaba bien, pero el micrófono, por una extraña razón, se malogró. Ahora no podría hacer con eso. Por lo tanto, pues, como necesito micrófono, pues, he ido a buscar unos cuantos micrófonos por ahí, por el barrio, por el mercado. Y me he topado con uno de marca Lenovo, si no me equivoco. He investigado un poco antes de comprarlo, claramente. Y, bueno, pues, la verdad es que era muy, muy decente. Y además, muy barato. Me salía como unos 7 dólares. Así que, nada mal. Nada mal, sin duda. Así que, vaya, entonces voy y lo compro y tal cual. Vengo y lo pruebo. Pero en el momento, es que no podía probarlo ya. Porque el ventero, no tenía ni una laptop ni nada. Eso se lo entendía. Vengo, lo pruebo. Primero lo pruebo en el celular. Porque ya no podía probarlo, porque había mucho ruido. Lo pruebo y, vaya, dije, ¿qué pasa acá? En el celular, en el celular era muy, muy bajo. El sonido además tenía mucho ruido. Es más bien un ruido de un error, más que todo, diría yo. Y era una total basura. Dije yo, ¿qué pasa? Entonces investigué más. Probé con la laptop. Me decía que no. Que no lo reconocían. Entonces yo vestí un poco. En unos cuantos videos indicaron que tal vez debería actualizar los drivers del Realtec. Que es el controlador del audio. Así que, tal cual. Me bajé el driver más actualizado del Realtec. Para intentar que funcione, que lo reconozca. Pero nada. Nada. No, esa cosa no ha funcionado. De hecho, eso me ha traído más problemas. Y he estado ahí viéndomelas por todo, por toda una tarde entera. Dios, es que me dio ansiedad entera. Una ansiedad que no te cuento. Terrible. Es que no podía. Es que de todo lo que intentaba no me salía. De hecho, las cosas iban peorando. Ya que el driver que instalaba, pues, era que hacía que no funcionaba también mis audífonos. Bueno, sí funcionaban, pero al conectarlos. Pero también no callaba el audio del laptop. Así que eso no está bueno. Y además no reconocía el micrófono del audífono. Y también, claro, claramente el micrófono que quería probar. Era de ese micrófono, por si no lo conocen. Un micrófono pequeño que se suele agarrar, mantener entre las poleras, ahí entre el cuello de las camisetas. Y, bueno, entonces, como decía, como decía, nada me funcionaba. Y todos los videos de tutoriales que yo veía de solucionar problemas, indicaban que tenía que tener instalado tal cual, tal cosa. Y yo que ya la tenía instalada no sabía qué hacer. O sea, no había otras soluciones. Entonces, ¿cómo escape de esto? Pues, no sé, simplemente lo desinstalé del controlador y lo volví a instalar. Y, bueno, no, he instalado una versión más antigua. Pensé que con eso por lo menos me iba a salvar de lo que ya estaba, por lo menos como estaba antes, pero nada. Entonces, volví a desinstalarlo, hice cualquier tondería. Y al momento de instalarlo otra vez, el primero que descargué, pues eso, por lo menos me devolvió a lo que estaba antes. Pero claramente no reconocía al micrófono que había comprado, claramente. Entonces yo fui a la tienda y le dije que no podía reconocerlo. Que probablemente, ya que he hecho unas cuantas investigaciones más. Joder, es que esto no te lo enseña nadie. Que las laptops, como van que tienen solamente una entrada de 3.5, entrada de audífonos, no va a recibir un micrófono independiente. No lo va a recibir. A menos que tengas un adaptador de micrófono y audífono. Entonces es lo que estaba buscando. Eso le dije al entero que, por suerte, él entendió todo lo que yo le dije. Y él me dio un adaptador medio raro para probarlo. Para probar a ver si le daba. Porque no tenía yo, tenía que volver a casa porque no tenía él una laptop. O sea, para ir a probarlo ahí, en vez de irme otra vez y volver. Era raro, ¿sabes? Yo de primera vez iba a decir que esta cosa no iba a funcionar. Porque, bueno, era un adaptador muy raro porque era un poco grande. Era una entrada de 3.5. O sea, una entrada típica de auriculares. Y salía tres entradas, tres puertos de 3.5. Iba a decir, ¿cómo es esto? Uno micrófono, el otro el audio y cuál es el otro. ¿Cuál es el tercero? No entiendo. Pero no importa. Fui a probarlo y de sorpresa nada. No pasó nada. Típico. Ya me lo esperaba. Entonces se volví tal cual. Entonces se lo devolví todo. Se lo devolví todo porque yo lo que quería era un adaptador de esos. De dos. De uno que dividía el audio y el micrófono. Esos sí seguro me iban a funcionar. Como él no tenía, fui a buscar por otras partes. Y no encontraba nada. Así que, pues, no pude comprarme nada. Entre las formas me di cuenta de que el audio, el micrófono, la calidad del micrófono, el audio que quedaba era decente. Por lo tanto, eso están escuchando ahora. Estoy grabando por el micrófono de la laptop. Y nada, no me está mal. Pero una travesía terrible. Dios, es que esta cosa fue eso. Al menos aprendimos muchas cosas, ¿no? De que no admiten las laptops normalmente. Que tienen un puerto nada más de audio. De audio solamente admiten los cascos o los auriculares que tienen ya. Incluidos micrófono y en un solo cable. Algunos cascos gamers que vienen en micrófono y audio por separado. Pues tendrías que comprarte un adaptador. La cosa es que le estoy pidiendo al señor ventero. Un adaptador que me traiga. Porque increíblemente por esta zona nada. Pues vayan. Pues vayan. Bueno. En fin. Fuera de eso. Fuera de eso, pues. Todo bien. Me alegra que haya podido terminar. Que haya... Me puedo al menos narrar con esto. Que está nada mal. Y nada. Es que es increíble lo que ha pasado, tío. Yo estaba todo el puto día intentando funcionar esta cosa. Es que... Es que era una locura total. Una locura. Pero bueno. Eso es... Esa es la historia. Esa es la historia completa. Al final todo salió... Meh. Ni salí perdiendo ni salí ganando. Bueno. Dicen que bueno no pierden. Sino que aprenden. Y sí. Aprenden muchas cosas. Joder. Es que esta cosa no te la hizo. Pero bueno. Fuera de eso. Nada. Nada más. Por decir. El dibujo. Aquí. Le doy las gracias a mi compa. Yo soy Zoe. Por permitirme siempre dibujar a su personaje. Siempre es un gusto para mí dibujar personajes rosas. Ya saben como me encantan los personajes rosas. Y yo que no tengo ningún personaje rosas. Que le cuida. Pero bueno.